Música Entonces, señoras, elegimos la tienda de nuestra velada Shakespeare, Shakespeare, Laura de Shakespeare Puskin, 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 la de la novela de Eugenio Negi Aquí está, un momento, un momento Todo el mundo en la sala conoce a Puskin, ¿verdad? Sí, yo no, mejor dicho que no, no todos La primera novela en verso de Puskin, Eugenio Negi, fue escrita en el periodo 1823 a 1831 Esto era muy conocido por todo el mundo, ya que era como una serie literaria La iba siguiendo a medida que salía de la mano de Puskin Y era muy conocida, sobre todo, en la alta sociedad Por eso, finalmente, cuando llegó el año 1832 Y Puskin terminó la novela y la publicó Ya no pudo cambiar nada, porque todo el mundo la conocía Entonces, solo cambió algunas líneas Señores, ¿ustedes saben que cuando Puskin estaba en cuarentena obligatoria por volar en Rusia Desde septiembre hasta noviembre de 1830 Él escribía más de 58 poemas a novelas? Y sobre todo, terminaba octavo capítulo de Eugenio Negi Muy bien, muy bien Genial, genial Puskin, inicialmente, comenzó a hablar en francés Enseñada por su tutor francés Y ya dominaba el idioma ruso por su cuenta Y con la ayuda de su niñera rusa, Adina Ratiova Su, tuvo tanto éxito en el estudio En que el vocabulario de palabras rusas de Puskin Alcanzó al gradador 21.000 palabras Pero deben saber que la media de palabras rusas a la población Solo 5 o 6.000 palabras Y por eso, y por este Puskin, se llama el sol de poesía rusa ¿Cómo que? Hay poetas como el sol Poetas como la música Como un manzano en flor Puskin, digamos un poeta intemporal Y escribía kommer Joe Y para siempre deanie Y para Summer Hay amos como laicemza chief Como la música, como la llena de éxito Que yo cuore o Puskine, poética, en realidad, en cualquier momento. Ahora, ¿no? ¿Qué Puskine? Yo prefería a mujeres casadas, a las jóvenes. La lista de Dios Juan era enorme. Enorme, enorme. Como de siempre, las mujeres le inspiraban a crear obras, nuevos versos, etc. Es que le inspiraban mucho. Yo me sé uno, yo me sé uno. Tú la, yo la amé. Pero el ruso, el ruso, el ruso. Sí, el ruso. Ya la serví, ya la serví. Ya la serví. Ya la serví. Ya la serví. La serv snella, ya la worthy lo줍니다. Ya la servijo. Ya la serví. Tres guay, ya la serví. ya la derram�ol, ya la serví. Ya la serví. Ya las lluvimos y solicitando, ya resisto, ya la serví. Lo que quiero decir es que Puskín es conocida aproximadamente 16 segundos. Francés, inglés, italiano, español, alemán, griegos, ruso, antiguo, un poquito polaco, ucraniano, árabe, serbio, etc. Y quiero leer este verso, ya vas, lo viú, pero alemán. ¡Alemán! 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 ¡Ich límite! ¡Vilávící, díaz, díaz, fórd! ¡In mañam hátze ménagrazt válid! ¡Dóch, vire, ru, itzmích, u alem tóra! ¡Dúch, nich, ítron, ích, ír, ír, gít! ¡Ah! ¡Alemán! ¡Ah! ¡Alemán! ¡Ah! ¡Vale! ¡Quiero bailar! ¡Quiero jugar algo! ¡Algo juego! ¡Algo juego! ¡Quiero jugar! ¡Jugar! ¡Jugar! Ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Por qué no jugamos al juego de Fanny? El juego de Fanny es un juego popular, eso, que consiste en lo siguiente. Cada jugador escribe en una hoja una acción o una tarea que quiere que desarrollen los otros jugadores. Luego dobla la hoja, las ponen todas juntas, bien revueltas, para que nadie sepa cuál le toca. Un jugador coge una y tiene que hacer lo que dice esa tarea. Pero el que juega está obligado a hacerlo, no vale decir que juego y luego dice que no, que yo no lo hago. ¿Cuándo está Fanny? ¿Esto? Vale, ¿quién quiere elegir primero? Yo primero, yo he sido el que ha elegido juego de Fanny, tengo que ser el primero. Entonces, ¿quién dice? A ver, ¿qué me ha tocado? Contad una anécdota real sobre Puskio. ¿Anécdota real sobre Puskio? Ya lo tengo, ya lo tengo. Estaban en una reunión tres personas muy importantes. El fabulista ruso Kylov. Kylov era un hombre grueso. También se encontraba en esa reunión un historiador muy popular por la época. Biasemsky. Un hombre serio y muy culto. Y el tercer hombre era nada más y nada menos que el mismísimo Puskio. Entonces, igual que nosotros, Kylov dijo, yo voy a coger la primera papelita. La cogió, la abrió y le salió la siguiente tarea. Tienes que contar una fábula subida encima de una mesa. El burro tenía las plantas honestas. Esta cita que dijo Kylov era de la fábula El burro y el campesino, que había escrito unos años atrás. En esta fábula trataba la historia de un burro al que se le había encomendado una tarea. Tenía que ahuyentar a los pájaros. Pero al hacerlo, pisoteaba todo el jardín, pisoteaba la cosecha. Era un burro muy torpe. Quería hacer una cosa bien, pero hacía siete cosas más. Bueno, Biasemsky y Puskio, les cito tanta gracia esta anécdota, que no podía parar de raíz. Y desde aquel momento, llamaron burros a todas las personas que le caían mal. Buk, no lo decía tan raro. Lo disfrazaba con la frase, tiene las reglas más honestas. Y es así que Puskio, cuando empezó la novela de Jen O'Reilly, utilizó esta frase para comenzar la novela. ¿Pero cómo era exactamente? Mentido. Persona de las reglas más honestas, cuando cayó seriamente el Fer, consiguió hacerse respetar por todos. No pude imaginar que esa novela. Bueno, la traducción en ruso sería y de la traducción en ruso de las reglas de la novela de Jen O'Reilly. ¡Gracias! 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 ¡Apulso! ¡Gracias! 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 Leer la respuesta, bueno leer, como me la sé, la que me ha tocado, de Onegin a Tatiana. ¿La respuesta de Onegin es ya? Sí, cuando va a su casa. Bueno, bueno. ¿Alguien sabe algo de carácter de Bush? ¿Quién sabe algo? De Onegin, perdón. ¿Quién sabe algo? Yo puedo explicar. Bueno, por cierto, ¿sabéis que en el siglo XIX la gente escribía en los cuadernos sus versos y sus obras? Esta tradición, escribir en los cuadernos, se conservó, yo creo que hasta muy poco. Tengo un glúcio, panera pintura, escribir, escribir, escribir. El nos padeó en su lice. ¡Muy! ¡Ostras! ¡Añiga! ¡Dobre mi amigo! ¡Rodí usted a la bergada de mí! ¡Gde, ¿verdad, queridos? ¡Y le distanemos, citadela! ¡Tá, mi amigo, gulía! ¡Y yo! ¡No! ¡Briga, tío, desde miña! Todo lo que sabía, lo que sabía, lo que le decía, lo que le decía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablando de tan bello, tan dulce amiga, no puedo mantener la paz. Es que es un picaflor. Un mejor mujeriego. Un mujeriego. Nada más y nada menos. Y vosotros, sus amigos, tan felices, sabiendo que estaba detrás de vuestras mujeres, continuáis siendo sus amigos. Eso es lo más que me tortura. ¿Cómo puede ser eso? Indicadlo. Muchas gracias, princesa. Bien, ¿queréis saber cómo continúa la novela de Eugenio Néguil? Pues bien, O'Neill se estableció en una hacienda. Allí vivía la vida campestre, pero era muy monótona, muy aburrida. No sabía qué hacer. Tampoco visitaba a los vecinos porque le consideraban excéntrico. Todo cambió cuando él llegó al campo cerca donde vivía O'Neill, un joven poeta romántico que se llamaba Lienzki. Lienzki tenía solo 18 años. Había vivido en Alemania y allí se había hecho ferviente seguidor de las teorías filosóficas del campo. Lienzki tenía por vecinos a una familia, la familia de los Lani, pero era una familia muy pequeña, solo la componían la madre y las dos hijas. La hija mayor se llamaba Tatiana y la hija menor se llamaba Olga. Olga era una muchacha simpática y muy coqueta y Lienzki las visitaba frecuentemente. Y a raíz de tantas visitas, Lienzki y Olga, la hermana pequeña, se enamoraron. Y los dos ya solo pensaban en el día que llegara para casarse. Lle la carta de Tatiana a O'Neill. Tatiana tiene 13 años. ¿Qué es eso? ¿Cómo está? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo le escribo. ¿Qué otra cosa puede hacer? ¿Qué más puede decir? ¡Átuve! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tampoco, Jill. ¿Qué es eso? No me puedo imaginar. ¿Qué me 뉴스? ¿Qué es eso? nunca no hubiera sabido de mi vergüenza, si yo hubiera tenido la esperanza de verla en nuestra aldea, aunque no fuera a menudo, aunque fuera una vez a la semana, para solamente escuchar tu voz, decirle una palabra y después pensar, pensar solo en ella, de noche hasta un nuevo encuentro. Nos dicen que eso está turano, en este lugar pintado, en esta aldea donde el resuelo está aburrido, y nosotros, nosotros no destacamos nada, aunque su presencia no celebre sinceramente. ¿Por qué no se citó? En la profundidad de esta olvidada aldea, yo nunca la habría conocido, nunca habría conocido estos amargos tormentos. La agitación de mi alma era expresa, se hubiera calmado con el tiempo, vamos a verlo, y si viendo mi corazón encantaría otro, sería una esposa fiel y una madre virtuosa. ¡Virtuosa! ¿Otro? ¡No! ¡A más de más del mundo entregaré mi corazón! Así ha sido, dispuesto por el Consejo Supremo, está en la voluntad del cielo, soy tuya. ¡A más del mundo entregaré mi corazón! Lo sé, tú me has sido enviado por Dios, serás mi protector hasta la tumba. Tú me aparecías en sueños, invisibles, yo te amaba. Tu encantadora mirada me entormentaba, tu voz resanaba en mi alma desde hace mucho tiempo. No, no fue el sueño, apenas entraste al momento te reconocí. Por completo rendida y ardiendo, repitía mis sentimientos. ¡Esperen! No es verdad, yo te he escuchado. ¿Acaso no hablabas conmigo en silencio cuando ayudaba a los pobres con una oración de angustia de mi alma atormentada? Y en este mismo momento no eres tu visión, querida, la que atravesando la transparente oscuridad. Te has tratado sin silencio, amiga Tessera. ¿No eres tú con quien vas a hacer el amor de sus bravas palabras de esperanza? ¿Puedo? ¿Qué es lo que te manda? ¿Qué es lo que te manda? ¿Qué es lo que te manda? ¿Es posible que todo esto no sea más que un barco barro? El esgano de un alma desperta. Pero que a esta le sea destinado algo por completo diferente. Pero que así sea desde hoy tu confío en mi destino. Viendo lágrimas ante ti, suplico tu perfección. Imagínate, yo estoy sola aquí, nadie lo comprende desde que aparezca en silencio. Te espero con una suministra rida de respiración de mi corazón. No, me distraigo con este sueño, con merecido reproche. Oye. 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 Termino, me horrorizo volver a leerlo, me muero desde el puente y tirado, pero su amor es mi gracia, y alguien me entregue a ser mía. Y durante varios días, Tatiana la mirecía en espera de la respuesta del rey, y el encuentro se produce unos días más tarde. Me ha enviado una gata, ¿no es cierto? Sí, la he leído. La confesión del alma abierta y cándida, su amor sincero, un conseguido conmoverme y despertar los sentimientos aletargados hace tiempo. No pretendo logiarle, correspondiendo a su franqueza, quisiera confesarme ante usted para mi abiertamente. Si yo hubiera pretendido mi existencia limitada, en un ambiente humano, si el destino me hubiera favorecido de que tanto que fuera conmigo y padre, y si la vida conyugada no hubiera tenido para mi algún encanto, yo habría usted sin duda elegido. Buscando mi ideal de antes, por cierto, hubiera deseado tenerle como compañera a mi abaso. Sería vincuoso. Sería vincuoso. ¡Felicidad! Mi alma siempre la ha renunciado. No soy digno de sus virtudes apreciables. La vida conyugada sería para los dos un sufrimiento. Por mucho que yo le amara, mi amor se desgancería tan pronto me hago su lugar. ¿Usted? Entonces lloraré. Pero su llanto no podría mover mi corazón y tan solo vendrá de aquí. ¿Se imagina que Rosas no reservaría ni dinero? Es probable, quién sabe, que por mucho tiempo. No existe nada más horrible que un ovario en el que ella, durante todo el día sola, extraña su consorte indigno. En el que el cónyuge, consciente de las virtudes de su esposa, no obstante vive enfurruñado y agriado por los celos fríos. Y así, soy yo. ¡Felicidad! 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 ¿Sería esto lo que suelo a alguien de impura buscaba cuando me escribía tan franque sencillamente? ¿Acaso es esta suerte la que le depara el destino? No puedo renovar mi alma. Te amo. Vamos, vamos. Incluso con más te gusta. Escúcheme si te enojas. Las ilusiones peligrosas que una joven va a cañar es como cambia un arbolillo sus hojas de la primavera. Su viso no te ha instalado. Y a la de nuevo, la de aprender a aliminarse. No todos la contenerán. La falta de experiencia comporta muchas desventuras. Os doy un minuto. Mira. ¿Estás esperando? Yo sé, yo sé. ¿Qué significa? Yo sé, yo sé. Yo sé. ¿Estás esperando? Otra vez, otra vez. ¿Qué rados? ¿Estás jugando al bocheco? ¿No? ¿Ban aquí? Vamos jasca. No. no! no! Prostabascha! Primero mañana, es muy fácil. ¡Ah! ¡A ver qué basta! ¡Ahhh! 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 ¡Pues no era! ¡Ahhh! ¡Está difícil! ¡Ahhh! 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 ¡Que! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡H! ¡Estoy esperando! su respuesta y unos más. Pero el mensaje más importante era ¿Quiero bailar? ¡Muy bien! ¡Qué buena idea! ¿Para quién era el mensaje? ¿Para quién? ¿Para quién? Es el secreto. Espero que este alguien ha descifrado bien mi mensaje. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Princesa! ¡Genial! ¡Bravo! ¿Quién ha gustado nuestra historia? Continuamos con la historia del reino. Llegó el día del santo de Tatiana. Y en su casa hicieron una fiesta. Una fiesta a la que invitaron a muchísimos invitados. Entre los invitados también estaban Ljensky y Oñegin. Tatiana, al ver a Oñegin, se puso nerviosísima. Estaba excitadísima, casi se desmaya. ¡Uff! ¡Terrible! Pero bueno, la fuerza de la razón y de la naturaleza la sobrepusieron y finalmente pudo sentarse en la mesa en frente de su amado Oñegin. Oñegin estaba un poco molesto por esa excesiva sensibilidad femenina de Tatiana. También había muchísimo ruido en la casa, es que eran tantos invitados, que el ruido era horrible. Y por lo tanto estaba realmente molesto. Por lo que no se le ocurrió otra cosa más que cortejar durante toda la noche a la hermana pequeña de Tatiana, a Olga, la enamorada de Ljensky. Ljensky, al verlo, estaba indignado, hecho una furia y salió de la casa totalmente. Es un basilisco. Estaba tan indignado que al día siguiente, retó en un duelo a Oñegin. Lamentablemente, el duelo se fiebró. Y Oñegin mató a Ljensky. Oñegin se tuvo que ir. De aquel lugar, Olga, la hermana pequeña, era tan joven, que enseguida se sobrepuso y se casó con otro hombre. Tatiana estaba desconsolada. Encima de la casa se había ido su hermana pequeña, que era su mejor amiga. Se encontraba muy sola, tuvo muchos pretendientes, pero a ninguno le hacía caso. Y su madre, ya harta de la situación, decidió llevársela a Moscú, a la capitana, a un mercadillo de novias, para intentar casarla. ¡Qué triste! Yo también quiero elegir mi ojo. ¿Puedes ayudarte? Sí, sí. Falta tres. ¿Qué triste? ¿Qué triste? ¿Qué triste? ¿Qué triste? Tatiana Lago, 18 años, está en baile del Día de su Santo. Entonces, señores, imaginad, nosotros en baile del Día de Santo. ¿Quién quiere ser Oñegui? ¿Quién quiere ser Oñegui? Yo, 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 yo. Y además, voy a comprar chifas. Debes leer la última carta de Oñegui. Adorriana. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Quién es el general? ¿Quién quiere ser general? ¿Quién quiere ser general? Sí. No, ya no. ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces, vamos a tomar un poco de atención. Esos pasos, solo cuatro pasos. Entonces, primer paso, empezamos con pierna derecha. Paso, salto. Paso, salto. Paso, salto. Paso, salto. ¡Qué bien! Un punto de paso. Y cuatro a la izquierda y a la derecha. Paso, salto. Paso, salto. Paso, salto. Paso, salto. Paso, salto. Paso, salto. ¡Vamos! Paso, perfecto. Señoras, tiene que ponerse en rodillas y le dar mano a señorita. Y señorita tiene que hacer un círculo de manera que le damos alrededor de su parte. ¡Vamos! 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 ¡En la cante! Seguimos? Seguimos? ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 tan posible, estuvo tan cerca. Mi suerte ya está decidida. Es posible que orara con prudencia. Mi madre me rogaba con lágrimas de súplica para pobre Taina. Cualquier suerte le era igual. Me casé. ¿Debo usted? Dejarlo. Pero yo le amo a mí. ¿Para qué negarlo? Cualquier suerte la verdad. Más unido. Dec Visionas ¡Gracias! Pero me han entregado a otro y le seré fiel eternamente. ¡Sí, mamá! ¡Sí renforzado! Sí, señores, señores por favor, hectáreas Prístenas, vamos lejos a bailar un baile, otro, un baile de profundidades de pueblo. Que sea no cabrero. ¡Maestra mur technological! ¡ 분 de ontoa libre! Por favor, por favor. ¡Gracias! 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 y el ayuntamiento también. ¡Vada! ¡Vada! Чтобы у нас был большой репеттор. Слава Богу, Красия Сатушки. Очень много его произведений, и мы можем просто годами их делать, показывать, показывать. Очень много произведений. Спасибо вам огромное, надеюсь, вам понравилось. А где былоiler Dicci Bear? на камеру reverse? Тамбаска? Тамбаска. Аплодис нет! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!